Son salidas complicadas, está llegando ya el equipo al nuevo San Mamés, la distancia del hotel al estadio era muy poca, muy corta, a una hora y 36 minutos de que comience el partido, llega el autobús del Real Madrid, vamos a empezar a ver a los futbolistas de Zinedine Zidane como bajan y se meten ya en el vestuario, el calentamiento, el minuto a minuto, recuerdo aquí el once titular de Zinedine Zidane, los primeros en darlo a conocer, el once oficial del Real Madrid para el partido frente al Athletic, con Gareth Bale de nuevo en la convocatoria, después de los dos partidos de sanción en Liga, baja como es habitual en los últimos partidos, el primero Cristiano Ronaldo del autobús, en definitiva los jugadores ya Casemiro, concentrados para un partido muy muy importante, todos lo son, es verdad, cada partido de la temporada es muy importante, pero a medida que se va acabando la Liga y el calendario, pues aún más. Yo creo que se ha visto en las caras de los futbolistas a la salida del hotel, cara de concentración, cara de que saben que hoy es un partido importante de cara al resto y que es la salida, como estamos diciendo aquí, yo creo a priori, más complicada que tiene el Real Madrid, así que fijaros la cara de concentración, sobre todo de esa unión que tiene que tener el equipo hoy para poder solventar este partido que es complicado, yo lo veo complicado, pero que también es verdad que el Athletic si intenta jugar como ellos saben, al Real Madrid le viene bien porque va a haber más huecos, puede el Real Madrid tocar más el balón y sobre todo también hacer buenas contras con los hombres rápidos que tenemos arriba. Y la cara de titulares y la de no titulares, ¿no la distinguís ya? Después de tantas jornadas, los que saben que van a ser titulares, no, es broma, yo no distingo ninguna cara, bajan todos con la misma cara de concentración, como dice Palencia, Roberto. Ahí va Cicu. Ahí va el jefe, a ver cómo va. Él ríendose, ¿eh? Sí, sí, como se ve. La sonrisa. Es igual que la rueda de prensa, ¿no? Él desactiva, igual que la que vemos en las ruedas de prensa, desactiva todas las tensiones, todas las preguntas que puedan venir con doble carga de profundidad, la tensión ante un partido como este en Bilbao, que es de los partidos grandes, la verdad que Ciudadán para eso se basta solo. Yo creo que en las charlas que hace Jesús, él también quita muchísima presión, ¿no? Tensión a los jugadores. Es una charla muy corta, muy corta, y como él ha jugado al fútbol, es más fácil explicar a un jugador lo que tiene que hacer dentro de campo. Ahí el jugador está concentrado, pero se relaja mucho más y entra en campo ya sabiendo muy bien lo que hay que hacer. Claro, porque vosotros, por ejemplo, hablando con muchos entrenadores te dicen, y yo te pregunto a ti y a Roberto y a Valencia que habéis sido jugador, claro, minutos antes o dos horas antes, al margen de la charla, ¿qué más te puede contar un poco el entrenador? Cuando ya lo tenéis todo hablado, cuando durante todas las semanas se ha ensayado, se ha trabajado, ¿no? Al final se trata de que el jugador no esté muy cargado mentalmente, ¿no? Es más, hay algunos entrenadores que ponen un vídeo de 40 minutos, más 20 de... Esa es contraproducencia. Claro. Como Zizou, la época nuestra del Mister del Bosque, ¿qué más? La propia selección brasileña como escolar. Cuanto menos hable para un futebolista, porque la semana ya hemos entrenado y sabemos cómo juega el Atlético Bilbao. Cuanto menos hable y que el jugador se sienta a gusto de entrar en campo leve, sin mucha presión, para el jugador es más tranquilo, sin hablar demasiado. Y Zizou, para ver jugado, y a él tampoco le gustaba mucho las charlas muy largas. Claro, pero predica con el ejemplo, lo que a él no le gustaba tampoco quiere que a sus jugadores... Y cuando ves al entrenamiento y ves todo lo que han hecho, con la intensidad que lo hacen, el posicionamiento defensivo y ofensivo. Hoy es solo poner un mínimo vídeo del equipo contrario, lo que tenemos que hacer a balón parado, la parte defensiva, y entrar a jugar. Esa es la más de motivación que de algo en profundidad, un contenido, porque eso lo has hecho durante toda la semana, como dices tú. Sí, sí, la motivación tú la tienes ya, o sea, es tuya, la motivación la tienes tú. Lo que más dice el entrenador es atención, atención principalmente porque Bilbao tiene jugadores que a balón parado son peligrosos. Williams, estaba ahí cerca del hotel nuestro, vive un grandísimo momento y hay que presionar, tenemos que presionar, y cuando tengamos el balón, jugar nuestro fútbol, que es lo que más... Y luego en los entrenamientos durante la semana, pues lógicamente se habrá ensayado, teniendo en cuenta las particularidades del Atlético de Bilbao, por ejemplo esos cambios de orientación, esos balones largos buscando la espalda de los defensas. Lo han hecho ayer, ayer por la mañana. Y hoy se ponen en el vestuario los papelitos, quién va al primer palo, quién entra a rematar, quién, entonces, tanto ofensivo como defensivo, bueno, más que nada para que eso... Recordatorio. Recordatorio, que lo refresques de nuevo, pero como dice Robert, la charla...